Entonces, empezamos por este contexto. Supongo que ustedes han oído hablar y todos los casos que se dan ahora de ataques de ransomware, ataques de WannaCry, ataques que encriptan el disco duro, que se roban los archivos, tienen diferentes formas de ataque que se han estado dando. Incluso están unos ataques de exploits a nivel de kernel, que tanto en Linux como en Windows, se da de que entra un software malicioso, se infecta el kernel y el kernel empieza a hacer puertas traseras y por esa puerta trasera empiezan a ejecutar comandos o empiezan a poder acceder a la información. Digamos que está dentro de los procesos. Entonces, para poder evitar eso, Microsoft, igual que en la industria, sacó una tecnología que se llama seguridad basada en entornos virtuales. Pero no es virtualización. ¿Verdad? Es virtual base security. Entonces, el virtual base security, lo que me permite es poder ejecutar un proceso en un ambiente que está aislado de los demás procesos. Y además de que, como dice acá, es un sandbox. E incluso, ese proceso está aislado incluso del kernel. Entonces, si se infecta el kernel de Windows, no me va a infectar el proceso que esté protegido por los enclaves. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, estos códigos de WannaCry o Petia, o cualquier backdoor que se instale, usualmente se instala en el Windows, se levanta como un usuario administrador, porque yo estoy como usuario administrador, y como soy usuario administrador, puede ver todo lo que está ejecutando en la máquina. E incluso puede hacer escaneo de memorias, y puede mandarle códigos al proceso que está corriendo. Ya sea para matarlo, o para tratar de hacer algún tipo de ataque. Lo que hacen los enclaves, o los enclaves, lo que me permite es poder poner ese proceso, que en este caso es SQL Server, en un ambiente completamente aislado. Ese, como les dije anteriormente, esa es una capacidad que está en la industria, todo lo que sería Intel, con HP, tiene todo lo que sería una solución basada en hardware, donde yo puedo venir y aislar los procesos, junto con Windows. Pero, lo que ha hecho Microsoft es poder flexibilizarlo un poco. Si usted no tiene el hardware, ok, podemos implementarlo eso, como software, 100%, o como una combinación entre hardware y software. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En las versiones anteriores de Windows, por ejemplo, Windows 2016, el Windows como que no se da cuenta de que tenía esas capacidades, o no las estaba explotando, a pesar de que el hardware lo soportaba. A partir de Windows 2019, ya se soporta ese tipo de configuraciones. Entonces, ¿qué otro también lo tiene? La última versión, la versión que se liberó de Windows 10, ahora en mayo de 2019, también tiene el soporte para enclaves seguros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Windows? En Windows 10, precisamente, en Windows 10, ahora ustedes, si quieren venir y bajan una aplicación de internet, de algún sitio que ustedes no conocen, digamos que es, pues están probando, entonces van a poder ejecutar esa aplicación, o ese instalador, en un enclave seguro. Entonces, en ese enclave seguro, está completamente aislada del ambiente que está ejecutando en este momento. Pero, se ve como una aplicación. Pero, no es una máquina virtual. ¿Lo ven? Es una mezcla. Porque, usualmente, la gente lo que decía era, ah, lo corro todo en una máquina virtual. En este caso, no. Es, utiliza la tecnología de Hypervisor, para poder, generar el ambiente aislado, pero, no genera una máquina, una máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo puedo venir y elevar la seguridad que tengo en mis datos, creando un enclave seguro de memoria. Ese enclave seguro de memoria, va a requerir algunos requisitos. Como les dije anteriormente, el Windows más reciente, de Windows 10, y Windows Server 2019. Desde el punto de vista de hardware, va a requerir, que ya vamos a verlo en el siguiente slide, un hardware que sea, que tenga capacidad, para generar entornos virtuales seguros. ¿Qué es el Virtual Base Security Hardware? También, que, dentro de ese hardware que venga, va a tener que, se necesita un tipo de chip, específico, que tiene que tener el servidor como tal. No sé si ustedes, han oído hablar de los TPM. Los chip TPM. Casi todas las computadoras, lo traen, las computadoras modernas. O, las computadoras, no sé si han visto que, ahora, la moda, o la tendencia, o ya los nuevos estándar, es que ya las máquinas, no tienen BIOS, sino que tienen UEFI. UEFI, ¿verdad? Y todo es controlado por el UEFI. Bueno, entonces, la máquina, parte de lo que se requiere, es que tenga que tener UEFI. Y otra parte, que es, que me permite hacer un ambiente más seguro, es poder venir y tener, TPM. TPM, es un tipo de, de chip, que usualmente, empezaron a salir, en las notebooks, que es lo que me permite, es poder guardar, llaves de encriptación, en ese chip. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando ustedes vienen, y encriptan, por ejemplo, y utilizan BitLocker, de Windows, si lo han oído hablar, que me permite encriptar, todo el disco duro, si su máquina, no tiene el chip, la llave, se guarda, en un archivo de texto, o se envía por correo, es algo medio inseguro. Pero si la máquina, tiene TPM, la clave de seguridad, o el certificado, está guardado en el circuito. Y ese circuito, incluso, con esas llaves, puede activarse, para que desde el boteo, vaya el boteo seguro. Entonces, si hay un problema, con las llaves, entonces, uno le puede configurar, para que, ok, está comprometida la llave, no se pudo verificar, que sea, que esté bien, la máquina no levanta, ni siquiera. Está fuera de línea. E incluso, cuando levanta, con el Wi-Fi, puede decirle, que verifique los discos, verifique que no esté, comprometido, y si ya, que no está comprometido, ahora sí levanta Windows, y después que levanta Windows, levanta el proceso, de SQL Server. Entonces, desde el arranque, de la computadora, puedo verificar, que no esté comprometido, mi, mi sistema, o mi instalación. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Primero, necesito lo que sería, capacidad de virtualización, porque para generar, el clave seguro, se genera algo parecido, a una máquina virtual, pero no es una máquina virtual, es un proceso, es un sandbox. Se va a necesitar, ya sea, Intel VT, X, o AMD-V. También, se requiere, que su computadora, o su procesador, ya como sea, el procesador, soporte, SLAT, que son, direcciones de segundo nivel. Las direcciones de segundo nivel, lo que nos permiten, es poder tener, a nivel de hardware, capacidades de tener, un proceso principal, que está ejecutando, en un sector, del procesador, y un proceso secundario, que está ejecutando, en otro sector, donde yo establezco, una barrera de seguridad. Por ejemplo, yo puedo decir, que Windows como tal, como kernel, ejecuta en un sector, pero que SQL Server, ejecuta en otro sector. ¿Lo ven? Por eso es que yo puedo, aislar el kernel, de, SQL Server. Tengo que tener el SLAT, tengo que tener, el UEFI, ¿verdad? Para poder asegurar, desde el boteo, todo lo que sería el TPM, y además, controladores, en este caso, para verificación, de integridad de código. Esa es otra capacidad, que se puede establecer, donde yo le puedo decir, vea, yo voy a levantar Windows, por favor, y voy a levantar, SQL Server, y SQL Server, lo quiero ejecutar, en un enclave seguro, o sea, en su propia zona de memoria. Pero antes de ejecutarlo, voy a verificar, la integridad de ese EXE, de SQL Server, para ver si no tiene, hay algún malware, inyectado en el EXE, que es usualmente, que es lo que hacen los, todos esos archivos, que uno baja, que se llaman los portables, ¿verdad? Que en realidad, es un EXE, encapsulado en otro EXE, entonces, el primer EXE, primero levanta un sistema, que ahí le puede inyectar, cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser código malicioso, y después levanta el EXE verdadero. Entonces, en este caso, con el Code Integrity, yo puedo verificar, de que, si, se ha modificado ese EXE, y no está firmado, por Microsoft, con la firma real, ni siquiera va a levantar, el SQL Server. No va a levantar. Incluso, se puede decir, no levante Windows, porque es una máquina, que está comprometida. Entonces, puedo venir y, hacerlo. Entonces, ¿qué es el enclave? Directamente. El enclave seguro, lo que me permite es, tener, una región aislada de memoria, donde, se generan dos mundos. El mundo normal, que sería, el, conocido como, VTL0, y además, el mundo seguro, que sería el nivel VT1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Windows levanta en un nivel, y SQL Server, lo levanta en el otro nivel. De hecho, aquí está en este gráfico, se puede, ver un poco más. Vean que aquí, empieza desde el hardware, y vean que dice aquí, Hypervisor, que sería toda la parte, de virtualización. Desde, desde que levanta la máquina, se levanta, en un ambiente, seguro, que tiene dos contextos. El contexto, donde está ocurriendo, el Windows Server, y el contexto, donde está ejecutando, mi, aplicación, que es segura. Entonces, ¿qué es lo que va? Vean que aquí está, el kernel, está el sistema operativo, ahí que está bien, el sistema operativo, el kernel, la plataforma de Windows, procesos de usuario, y después, el enclave. Usualmente, antes de esta tecnología, cuando me levantaba, SQL Server, el SQL Server, me venía y corría aquí, en procesos de usuario. Y, que estaba gobernado, por el kernel. Entonces, ¿qué pasa si el kernel, se ve comprometido? De una vez, puede acceder al proceso de usuario. Y si yo estoy corriendo, dentro de Windows, como un administrador, igual, le puedo mandar comandos, a ese proceso. Y decirle, y lo puedo interceptar, le puedo decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está leyendo? Le puedo hacer todo eso. Entonces, con un enclave seguro, no. ¿Vean de qué? Se separó. Tengo mi propio kernel seguro, que está, con Coda Integrity, y aquí ejecuto, mi proceso. Aquí estaría SQL Server. De hecho, de los primeros productos, de Microsoft, que están soportando, ya de aplicaciones, ya empresariales, que están soportando, en CLABS, o en claves seguros, es SQL Server. Ya después vendrán nosotros, pero, es el primero que está haciendo. Antes de eso, el único que estaba, era este señor, Windows Defender. No sé si alguna vez, han tratado de matar, Windows Defender. No deshabilitarlo, matar el proceso. No se deja, ¿verdad que no? Por ningún lado. Y usted es administrador, es todo, entra, entra en todos los modos, que usted quiera, y no pueden matar, Windows Defender. Lo pueden deshabilitar, pero no lo pueden matar, porque está, en un ambiente, completamente, aislado. Ahí sería, igual con lo que sería, el SQL Server. Ahí entramos, con las, este, capacidades, que vamos a tener, para protección de datos, dentro de, SQL Server. Bueno, alguna duda, con respecto al, a los enclaves, creo que, está claro. No es una máquina, ¿verdad? Sí, es una región, de memoria, aislada. ¿verdad? Es un proceso aislado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que, vamos a ver? Para proteger la información, dentro de, SQL Server, vamos a tener, primero, una tecnología, que vamos a ver, dentro de poco, que se llama, Always Encrypted, que está disponible, en SQL Server 2016, y 2017, y en, SQL Server 2019, tengo igual, Always Encrypted, pero además, con, Secure Enclaves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por qué es que, Microsoft sacó, lo que sería, esta nueva tecnología? Bueno, primero, ¿qué es, Always Encrypted? Always Encrypted, lo que, permite, es que, toda la transmisión, de información, entre los clientes, y, el servidor, de SQL Server, sea segura. Por ejemplo, si ustedes vinieron, e instalaron su SQL Server, y le pusieron, un certificado, TLS, todo el canal, va encriptado. Y entonces, todo lo que serían, los protocolos, de Table, de TDS, que es el Table Datagram, va encriptado. Entonces, si alguien se mete, a través de la red, no va a haber nada. Entonces, cliente, SQL Server, túnel encriptado, como SCL. Pero, eso tiene, un pequeño problema. Tenemos aquí, el cliente, llega del lado de, el servidor de base de datos, ya llegó del lado del servidor, y ahí, si entra un SA, o un administrador, con altos privilegios, puede hacer un select asterisco, sobre eso, y va a ver los datos. ¿Cierto? Entonces, combinado, con Always Encrypted, está todo lo que sería, Column Encryption, y Cell Encryption. Entonces, yo le puedo decir, de que, mi SQL Server, encrypte la información. Pero, es para eso, se generan unos certificados digitales. Los certificados digitales, no están dentro de SQL Server, están dentro de la aplicación cliente. Entonces, el que tiene el poder, para poder encriptar, y desencriptar información, es el cliente. Es la aplicación. Si un SA va, y quiere hacer un select asterisco, para saber los números, de tarjetas de crédito, no lo va a poder ver. Está encriptado. Aunque él sea el administrador. El Always Encrypted, también se combina, con, lo que se llama, Transparent Data Encryption, que me permite, igual, poder, encriptar los datos, de el SQL Server, en disco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si, alguien genera un backup, en el ambiente normal, de SQL Server. Si yo vengo, y soy administrador, y genero un backup, y alguien, se lleva ese backup, se lo copia. ¿Qué puedo hacer? Se lleva el backup. Levanta otro SQL Server. Y, no estamos usando encriptación. ¿Ah? La llave del Column Encryption, de las columnas, no está. ¿Verdad? Pero, el resto de datos, sí lo va a poder ver. ¿Verdad? Porque no está encriptado. Entonces, cuando yo le habilito, Transparent Data Encryption, yo voy a poder encriptar la columna, y además, si se genera un backup, el disco, también está encriptado, y los MDFs, y los LDFs, están encriptados. Incluso, si bajan SQL Server, y copian el archivo, y se lo llevan para otro lugar, no va a pasar nada. La información está encriptada. Después, esos, hasta acá, estamos con Transfer Data Encryption, y con Always Encryption. Ya después viene, lo que sería, la parte de, que tiene una debilidad, en este caso, lo que sería la parte de, Always Encrypted, es que, en SQL Server 2016, y SQL Server 2017, está encriptado en la red, está encriptado en el disco, pero en el momento que SQL Server, lee, de disco a memoria, lo desencripta. Entonces, si alguien ingresa, con un, monitor, de, DOM de memoria, que es administrador, que le pide ver, todos los sectores de memoria, va a ver los datos, ahí. Entonces, usted puede haber hecho, selencryption, podría haber hecho, encriptación en disco, pero el administrador del servidor, va a poder ver los datos. En 2016, y 2017. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted se le ingresa, uno de esos rootkits, o uno de esos, software maliciosos, usted le pudo haber puesto, toda la seguridad, y toda la encriptación, que usted desea. Pero si ellos ven, como administrador, pueden ver los sectores de memoria, se roban la información, leyendo la memoria del proceso. Eso, lo viene a evitar el, Secure Enclaves. ¿Por qué? Los datos están encriptados en disco, están encriptados en la columna, y cuando lo sube a memoria, están en un sector, que solo SQL Server puede ver, ni siquiera el administrador. ¿Lo ven? Entonces, ahí me aumentó el nivel. Entonces, igual, usted puede poner cualquier otro tool, ahí, a tratar de monitorear, qué son los datos, que se están pasando, y no los va a poder ver.